Música Estamos muy próximos a comenzar con este importante lanzamiento Red Activa A ver, empezamos a trabajar en este proyecto con la Universidad Católica hace ya dos años pensando en cómo podíamos armar un sistema de protección a los adultos mayores ¿Cómo hacemos más accesible la ciudad? ¿Cómo permitimos que se muevan más, se integren a la sociedad y no se queden en sus casas? Y así fue como ideamos y empezamos a trabajar en el prototipo de esta banda que hoy día ya es real y que permite dar más tiempo los semáforos y muchas otras funciones que en el futuro esperamos que se puedan ir complementando Va a ser el puntapié inicial de un programa que se va a implementar en el resto de municipios de Chile partiendo por los municipios de la región metropolitana Creo que los buenos alcaldes se van a plegar a esta iniciativa pionera que sacó adelante Puente Alto junto a la Universidad Católica y la Asociación de Efectos Como que a uno lo ven mayor y ya lo descartan como posible frente a muchas potencialidades y posibilidades que tenemos y que es como decir, mire, nosotros seguimos siendo tan capaces como hemos sido toda la vida La universidad tiene un compromiso público evidente y va a estar siempre dispuesta a colaborar con iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes Me parece que da un paso más al tener toda una tecnología de fondo y un acto muy creativo que entre en diálogo con las necesidades de las personas Esta pulsera lo que quiere y lo que busca es que quienes la tengan sea un orgullo Y en ese sentido el desafío grande es cómo implementar políticas públicas más grandes que tengan que ver con esta pulsera y con los beneficios de la tecnología para nuestros adultos mayores